El Gobierno de México adoptará medidas específicas para reducir el nivel de las relaciones diplomáticas con Venezuela, entre las que considera la disminución o cancelación de actividades culturales y de cooperación, incluida la militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dijo molesto por las demandas que México y Canadá han hecho en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de lo que anticipó que su gobierno saldrá victorioso. En el primer trimestre de 2018, la economía mexicana registró un incremento real de 2.3% con relación a igual lapso de 2017 con cifras desestabilizadoras, con lo cual sumó 33 trimestres con alzas a tasa anual. El defensa mexicano Néstor Araujo presenta una tendinitis y causó baja de la selección mexicana de fútbol que ya trabaja rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 que comenzará el próximo mes. Tras el éxito de la bioserie del prolífico cantautor Juan Gabriel, Disney Media Networks trabajará en la biopic del cantante y compositor español Julio Iglesias. A partir del 19 de junio estará en el antiguo Colegio de San Ildefonso la exposición Vaticano de San Pedro a San Francisco, que integra 180 obras provenientes de las grandes colecciones vaticanas. Infectólogos del Hospital General de México afirmaron que el gel antibacterial contiene una concentración de alcohol tan baja que no garantiza la eliminación de microorganismos, por lo que utilizarlo no protege de los virus y las bacterias. Gracias. 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 Gracias.